y vámonos con esta vídeo reacción el misil cubano contra los azulejos de toronto señores aquí viene contra kevin que mayer el lanzamiento bola de pico naso primera mala aquí el picheo de jackman strike cantado ahí el lanzamiento bola segunda mala aquí para que mayer viene nuevamente piso del cubano guau 98 millas dos y dos viene el lanzamiento aquí bus miren cómo le dio esta pelota salvador pérez y guau 3 y 2 el lanzamiento viene aquí he dominado que mayer jack man aquí guau señor aquí tumbó a la ampalla miren la repetición aquí jack man fue 6 la jugada pero miren como sin querer señores jack man no lo estaba viendo realmente miren ahí el salto que tuvo que dar y cómo cae el árbitro de primera base señores ahí miren está aquí este ángulo guau 9 enfrentamiento aquí contra fue ahora jugada tiene una mala sienta una aquí el lanzamiento para spring el pasado las rectas 100 millas el picheo alto aquí cae debajo jack man contra spring el 99 millas pero está un poco bolero viene el lanzamiento lindo ahí 3 y 2 el picheo del cubano lo perdió lo perdió aquí viene contra bob y che lanzamiento un rompiente ahí a 88 millas lleva 1 bob y che el lanzamiento aquí fao llevado está en el hoyo viene el picheo del misil 103 millas mírenlo ahí señores el brazo está en el hoyo bob y che el picheo 104 ahora guau qué brazo tiene el misil miren la repetición ahí qué rápido está el brazo de jack man 2 strike 0 bola viene el picheo uy lo pasó 103 millas es lo que tiene en el brazo este misil aquí viene contra el blady turno épico vamos a ver el lanzamiento uy sienta 2 para el blady el picheo de nuevo u sienta 2 de nuevo no la también do la bola viene lanzamiento aquí sienta 2 3 lanzamiento a sienta 2 y he dominado guerrero juniors comenta si te gusta en esta vídeo reacción el misil cubano lanzando fuego juniors comenta si te gusta en esta vídeo no 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 no